Voy a hacer un paréntesis grande, porque ahorita estoy pensando en cómo funcionan las artes integradas dentro del sector público y la verdad es que la vez pasada que hubo, de hecho tuvimos diálogos en música con Carlos Escalante, él es un compositor costarricense que trabaja para la Compañía Nacional de Teatro. Que por cierto, pueden encontrar, creo que por ahí les va a aparecer el enlace, si lo están viendo en YouTube, al programa de Diálogos en Música con Carlos Escalante. Que hablábamos por cierto de la música en la danza y el teatro en Costa Rica. Entonces, por ejemplo, ese es un área donde siempre, digamos en el teatro y la danza, donde la música siempre está inmersa. Pero, ¿cuántos de ustedes que nos escuchan han realizado trabajos con danza o con teatro? Sí, eso es cierto. ¿Verdad? Y yo creo que para terminar mi idea nada más, yo creo que tal vez sea un problema más de los músicos, que no buscamos otras artes. En cambio, las otras artes nos necesitan más que nosotros, aparentemente, necesitamos a las otras artes. Yo no diría tanto de los músicos como profesionales, sino de los entornos musicales. ¿Qué escuela de formación artística profesional en Costa Rica te da a vos las herramientas o te hace desarrollar el interés, aunque sea por obligación, en un curso, en el cual desarrolles actividades con otras artes? Esta es la pregunta. Yo, si más no me equivoco, porque conozco el currículum, al menos de la carrera de música de la UNED, de la carrera de música de la Universidad de Costa Rica, aparte de ese curso de gestión cultural que tenés, no tenés ninguna otra herramienta, o al menos ningún otro instructivo de cómo desarrollarte con otras artes, me parece a mí. Así que, digamos, yo creo que nosotros como músicos y músicas somos consecuencia de los entornos de formación nuestros. Gracias.